INVOCACIÓN MISTERIOSO BUSHIGI BUSHIGI PUNITUBÍ VENCATE LILIÓ MISTERIOSO DEL ESPEJO INVOCACIÓN ROBUSTO Brusco, áspero, xagueta de tipo duro robusto VENCATE OLIFANTE NO ME AGUANTO INVOCACIÓN AMABLE SOY AFABLE, ACHO CHAVE, SUPER AMABLE CINPROT, LOS TRES UNIDOS, BAILAMOS TARCIDOS INVOCACIÓN, GUAPO, ENCANTO PUM, PUM, BAILAM, 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 GUAPO ¿Cómo has ido? ¡Todo me da vueltas! INVOCACIÓN, OSCURO Somos muy chulos, ven y canta junto al oscuro Tengo yo INVOCACIÓN, VALIENTE PASIÓN, ARRIERTE Somos fuertes, somos valientes ¡Maldito mío! INVOCACIÓN, ESCURRIDITO INVOCACIÓN, ESCURRIDITO INVOCACIÓN, SINIESTRO INVOCACIÓN, SINIESTRO INVOCACIÓN, ESCURRIDITO